¿A Sevilla? Sí, sí, ya lo veo. ¿Alicilación o brutal? ¿Qué prefieres? Más seguro es brutal. Pues vale, brutal. ¿Y yo con qué juego? Hay un modo fácil que es coger a Mara y luego es coger lo que cualquier otra cosa. La última semana antes de las partes. Sí, bueno, la última vez nerfearon supuestamente a Mara y está nerfeada. Supuestamente no la nerfearon, pero es que da igual. Es un problema de base. A ver, puedo jugar con el calvo de la lotería con maquinaria, que es divertido. Pues venga, hoy tocan avioncitos. Me vas a ver a full aviones y médicos. Porque por alguna misteriosa razón los médicos curan aviones. Porque son tecnomédicos, tío. Son tecnomédicos, son médicos ingenieros. El 15, hombre. ¿Cómo que no la tengo con el 15? Aquí estás mirando. En tu caso, me estaba liando. Aquí estás mirando. Ya ve, ya ve. Que tú vas con barricada. Vale. O sea que esto está en modo ultrafa. Está en britán. No te gustaría hacer un trato. ¿Por qué al ser 3? Bueno, porque ya. Pero igual no sabe usar a Mara también. De coste. El grado se va a ser desvaneado con estos pequeños demonios que tengo aquí. Con el operador Ion, la gente puede finalmente salir de las sombras y limitar nuestra posición en el mundo. La verdad es que te lo pude haber curado, pero bueno. Corramos un tupido velo que no me acordé y que yo juro. Ataque. Yo tampoco. Capture point. Secure. No hay suficiente Lumenite. Necesitas más Lumenite. sehrificamente Numenite. No hay suficiente esfuerzo, pero eso no va a Curtissanker de mis plans. authenticitos mensuales. Colaborale con tu ataque. ¿Qué es esto? ¡Me voy a palmar! ¡Estoy muertísimo! Hola, hola, no sé, el aliado debe estar mirando el aire. ¡Vaya, mola! ¡No hay un lumen de luz! ¡Suscríbete y me voy a llorar! ¡No eres un desigualdante! ¡Capture point 6! ¡Suscríbete a mi asesco si sabes lo que es bueno para ti! ¡No hay un lumen de luz! ¡No hay un lumen de luz! ¡No hay un lumen de luz! ¡Jájame solo cómo limpiar esa olvida de tu olas! ¡No hay un lumen de luz! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí está! Muy importante, que está en camino, así que he pedido que se sea establece, expresa. Voy a encontrar a ti. Collaborator, our forces are in Not Enough Luminites. Our forces are in battle. Use another rocket ship, being lost. Even with all I invested in those turbo engines, I can't make it past you. You'll pay for this. Go ahead and interfere with my convoy and see what happens. Researching. Shalom. What are the armies? The Collaborator under attack. We are waiting. Slice. Finish Upgrading the Seals of Colum Shaft. No, no investigué en ningún momento la curación de los médicos en las máquinas. Acabo de dar cuenta. Acabo de dar cuenta en plan, joder, como me mueren las máquinas. Not Enough Luminites. Bye, buddy. No mercy will be shown. What? Here, here, here. Ally under attack. I've got the gun to attack. Just stop! No, it's not enough Luminites. Just stop! This convoy is special. This convoy is special. And so is the highly trained security force, with ensuring a safe arrival. Little late but i have it. There is no. But I've already met. I'll do it. This convoy is special, Unbelievable! I need to enlist a better class of Spec Ops. Capture point secured. No corner will be given. Capture point secured. All will burn. Collaborator under attack. Capt. Time for some supply and demand. I don't need you to stay away from my supply. Now we're at the end of your fire. That'll go. Well, I'll be there. What a bad thing. What a bad thing. I will be back Bueno Quieres probar lo que te decía De meternos a la vez En competitivo a ver que pasa Nos vamos a comer Tremendo mojón, pero vale A ver, salimos De la bomba, evidentemente Tenemos que estar todos en la misma liga ¿Tienes alguno que no tenga Clasificación o algo? Vale Tengo Celestial Yo voy con un magüer A la de tres A ver, sí Una, dos, tres No puedo, espera, espera Algo mal Algo mal Espera, cantera, cantera ¿Qué ha pasado? No sé Ah, vale, ya puedo A ver cuando Puedo contar Un momento Quiero considerar Un poco de cosas No sé Vale Una, dos, tres Buscando un juego Uno contra uno Juego contra dos Skylight Estoy seguro Eso a mí me parejo todavía Ya me lo imaginaba Perfecto, perfecto No somos tantos A la vez De hecho me sigue buscando Está costando encontrar Andy, no me había fijado Que aquí aparece ya El Team Mayhem Solo que está cerrado ¿En dónde estás En partida Sí, sí, sí Celestial Joder, bien puede ser Bien Puedes poner la mesa Marcos dos veces Pues no me encuentra Pues no me encuentra Habíamos ido justo atrás Ahí está Lo he encontrado Bueno A ver quién tarda menos en perder Vale Llegaste el mapa Y efectivamente me dejó poner la mesa Marcos dos veces ¿Ah? Aquí aparece la mesa Parece la mesa Yo utilizo No me alguno ¡Suscríbete al canal! 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 Pues nada, le damos la de tres. ¿Vas a volver a intentarlo? Vamos, si quieres continuar pasada, vamos, a tu gusto. No, venga, no, venga, va, intentamos otra vez, venga, va. Vale, una, dos, tres. Va a ser otro tremendo mojón, ya verás. Encontrado. Encontrado. ¡Ja, ja! ¡Qué bonito, qué bonito! Gané una con Celestial. Acaba de cambiar el color. ¡Ah, claro! Ya se puede cambiar el color. ¡Qué bonito, qué bonito! Vale, mapa nuevo. Bueno, este ya lo jugamos tú y yo, eh. Sí, sí. Me refería a que es el mapa nuevo, no a que sea un mapa nuevo. Ese es el mapa nuevo, vamos, es el mapa que falleo. Con cuatro puntos de la pariteta. Needs more Luminites. Meet the challenge. Yeah. Need more Luminites. Yeah, I will bait. Need more Luminites. No estás dejando el edificio feo. ¡Ja, ja, ja! Es lo que hay. ¡Caia, caia, caia! El planeta se habla. ¡No! 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 Compelled onward Won't be faint Slowly But surely Our forces are in battle Need more ore Need more ore Need more ore Time hiding Here Dark magic stirs Inferra Yaju Here Need more luminite Here We follow Marching on Not your service Oh Oh No Yes We ¡Suscríbete al canal! 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 No hay Lumenite. Capture point contested. Our base is under siege. Capture point lost. Need more ore. Mola. Our base is under siege. ¿Qué estás atascando tu mano? ¿Por qué? No sé cómo matar esas cosas. Es que no lo sé. Es una cosa que se me escapa. No, 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 no. La Cachaca. Todos los corones se matan en su juicio. ¡Vamos! ¡Para casa! ¡Para casa! ¡Para casa! ¡Para casa! ¡Para casa! Has ganado, para sorpresa de nadie. Una más y lo dejo por hoy. ¿Vas a jugar otra vez con infernales o...? No, se debería azar antes. Venga, 3, 2, 1... El juego encontrado. MMR. Tengo puesto lo del color. Por si tú eres el azul, yo soy el rojo. Pero sale al revés. Bueno, aquí está claro quién es quién y en qué posible estamos. MMR. 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 Las ¿Qué haces con estos? Y van. ¡Ah! Ya sé a dónde van. ¿Por qué van electrificados? Que es lo que yo me pregunto. Costeo... costeo ir más rápido, ¿no? Sí, está bien. ¡Está bien! ¡Hombre! ¿Esto está ahí atento? ¿Dónde hallo todo eso? ¡Yo también quiero! ¡Ah, ya se puede! ¡Toma ya! Tengo un perro inmortal. Not enough luminite. Not enough luminite. Reporting for work. Not enough luminosidad. Clot activated. ¿Quién quieres hacer lo ahora? Esperemos más instrucciones. ¡Ah! ¡Es me haces! ¡Es arriba! ¿Cómo puedo ayudarme? Not enough luminite. Placing structure. I'm here to assist. Relocation commencing. Got it. Ready to fight. Ready to work. You're directed. Okay. Unable to build there. Robot engaged. Constructing. Constructing. Wonderful. Not enough luminite. Ready to work. Not enough luminite. I'm here to assist. More options. We have no more options. Sponsor. No, no, no. I'm here to assist. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pum! ¡Pum! Ahí está, ya no hay capa Pues nada, soy un paquete, pero al menos gané una, bueno pues ahí, venga, otro día más. Vale, venga. Chao. Chao.